Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Buenas noches a 25 minutos, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan? Aquí estamos, comenzando la mañana para hacer Mapuchito Noticias como es habitual, a través de FM Signos 90.9, la página oficial en Facebook de Signos. Por supuesto también las redes sociales de Mapuchito Noticias, y estaremos compartiendo nuestro trabajo con aquellas radios que retransmiten habitualmente nuestro programa. Hay mucha información para compartir esta mañana, temas que tienen que ver con los hechos de actualidad. Ayer se cumplió en Viedma y en Patagones, en los actos programados por el Día de la Lealtad. Vimos algunas imágenes que realmente, no sé si llaman la atención, a esta altura de nuestras vidas, no hay ya temas que te puedan sorprender. Lo cierto es que había algunos legales ayer que más vale perderlos que encontrarlos. Hablo de ambos actos, sino en ambos lados había algunos peronistas que han sido traidores constitucionales durante 40 años y los tipos cantan la marcha y hablan de lealtad y festejan el Día de la Lealtad como propio y sinceramente no tienen vergüenza. Pero bueno, ese sería el lado B de la historia, porque además a esta altura de los tiempos no vamos a andar tampoco ya haciendo tanto planteo de aquellos que usted conoce. Y por otro lado, también había precisamente algunos que sí han sido leales a los principios peronistas, a los principios de su agrupación política y que tienen la idea de consolidar a esa agrupación política para mostrarse como un distinto, un diferente, alguien que ha sabido mantener esa línea de pensamiento durante toda una vida, pero la verdad que si vos ponés en la balanza entre justos y pecadores, entre leales y traidores, a mí me da la sensación claramente que han sido avasallados por los traidores, tanto en el acto que hubo en Bien Maciel como en el que hubo en Patagones. Pero bueno, simplemente queremos hacer esa reflexión, porque muchos se llenan la boca hablando de peronismo y de país y de todo lo que tiene que ver con nuestro cotidiano y vivir y la verdad que en el terreno de los hechos son sinceramente paupérrimos. Hablando de cuestiones paupérrimas, hay algunas expresiones de dirigentes del oficialismo radical bonaerense, dirigiendo hacia los afiliados en relación al ciclo electoral que se cumplió hace ya un par de domingos atrás en toda la provincia de Buenos Aires y donde el sector opositor al oficialismo partidario bonaerense hizo una brillante elección, prácticamente sin recursos, sin estructura, sin plata, simplemente con y precisamente enmarcándose en un perfil ideológico de larga data. Allí, entre otros, podés encontrar a Freddy Storani como uno de los referentes de ese sector. Pero bueno, él quien ganó las elecciones, que lo hizo por muy escaso margen, agradeció la participación, tan solo 66.000 radicales en toda la provincia de Buenos Aires. Digo, es penoso, ruinoso, pero el gaucho habla de la elección interna. Y por otro lado, si uno mira lo que ocurrió en el Partido Patagonal, donde todavía al día de hoy el radicalismo no ha sacado un documento para hacer un planteo con sentido autocrítico, por lo menos tener el sentido de la autocrítica, decir, miren muchachos, nos amontonamos, nos amuchamos los mismos amigos de siempre, porque nadie quiere agarrar... Esta es una constante que me dicen y algunos hasta me lo facturan. Cuando me lo facturan es por culpa de Cabrera, Bandecuti y Rodríguez. Porque me dicen, no, porque vos podrías haber sido nuestro candidato, porque vos podrías presidir el comité, porque vos podrías venir. La verdad muchachos, no me interesa ocupar ningún cargo partidario. Nunca voy a ser candidato a intendente de Patagonal. Nunca voy a ser candidato a concejal. Le agradezco a uno de los referentes del Partido Libertario, que me vino a ofrecer una candidatura hace poco tiempo atrás. No voy a ser candidato. Ni por el radicalismo, ni por ningún frente, ni por nadie. No voy a ser nunca candidato. No me interesa. Yo creo que puedo aportar desde mi trabajo, contándole a la gente lo que veo, las cosas que pasan y que se podrían llegar a mejorar. Entonces, no me jodan con que tengo responsabilidad por no tener compromiso de militancia. Mi militancia la planteo desde otro lado. Por eso digo, me parece que los amigos radicales de Patagones tendrían que haber tenido un sentido de autocrítica y no comenzar con esto de que, porque vos no te involucrás, ahora que nos criticás, porque nadie quiere agarrar, nosotros tenemos que agarrar. Bueno, si nadie quiere agarrar y ustedes creen y están convencidos de que están sabiendo que la gente no los acompaña de la manera que ustedes quisieran, bueno, muchachos, bajen la persiana. Si además están conduciendo un partido radical que ni siquiera se adignaron a reparar la veredad y colocar un arbolito que tanta falta hace. Y donde hubo otros que hasta le ofrecieron poner el arbolito y no le dieron bola. Una pequeña, una nada misma, que en definitiva, pinta de cuerpo entero para que estén en el comité. Veremos qué es lo que pasa, qué documento sacan, cómo nos explican, qué van a hacer. Muchos te dicen, no, tenemos que volver a sentarnos con Sara después de esta situación. Antes también se sentaban con Sara y Meliuso dijo que iban a ir solos. Bueno, espero que mantenga la palabra, a ver si logran alguna lista de candidatos a concejales. ¿Cómo no van a conseguir algunos muchachos que quieran ir en una lista del partido? Entonces, a partir de esa situación o de esa condición, él debería sacar un documentito contando cómo van a revertir esta situación, qué es lo que van a hacer. Veremos qué es lo que piensan hacer. Pero hasta ahora nada, ¿eh? No han sacado ni un mísero comunicado diciendo nada. Pero sí, hay algunos correligionarios que cuestionan que se ventile, de alguna manera, la situación del partido. Porque creen que todavía hay gente que no se entera de lo que pasa, no se entera de qué se trata de determinadas circunstancias. Esto es, y voy a poner como ejemplo un peronista, que además era mi amigo y que además ganaba elecciones. Digo, no era un peronista cualquiera, era un peronista de Guardia Mitre como en el caso de Miguel Demasi. Si vos le decías, además, si ganaste en Guardia Mitre, sí, si ganamos, por el 45% de los votos. A ver, ganó por el 45%. Ahora, si vos le decías cuántos votaron, y te tenía que decir el número de la cantidad de gente que había votado, y ahí era otra cosa, porque votaban muy pocas personas. Entonces, si le tenían que poner número, ganamos 6 a 4, ganamos 7 a 3, o 5 a 4, porque hubo uno que no votó, aunque se le anuló el voto, era un número insignificante. Ahora, si te decía, no, gané por el 43%, gané por el 48%, gané por el 37%, le metía porcentaje de Masi, que era muy bicho en ese sentido, y se presentaba como que fue el gran triunfador. Y en realidad había ganado, y había ganado por ese porcentaje. Ahora los radicales de Patagones podrían decir, bueno, votó el 3% del padrón, pero ahí algunos creen que el 3% del padrón significa un número importante. Bueno, es la media bonaerense, tampoco es que los de Patagones cayeron en el bancarrote y los otros del resto de la provincia de Buenos Aires son Gardel. No, no, el radicalismo oficialista bonaerense, el de Abad y compañía, están por el suelo. No logran contener a un grupo de radicales importante, simplemente logran manejar una pequeña estructurita que les permite a algunos amigos todavía van a tener algún cargo. Pero esto en definitiva tampoco nos cambia la vida. Lo que sí nos cambia la vida es que cuando se renuevan autoridades en el Consejo Deliberante, cuando hay candidatura de intendente, el radicalismo queda como pintado, o tiene que ir de furgón de cola y ponerse a disposición de los antojos, enojos, decisiones y acciones de, por ejemplo, por entonces, José Luis Sara. Que además yo preguntaría cuántos votos tiene Sara en términos partidarios dentro del PRO. Que después me digan que tiene un cúmulo importante de votos de los vecinos del Partido de Patagones que van por fuera de la estructura partidaria es otra historia. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hay que reconocerle a Sara que en el electorado del Partido de Patagones tiene un fuerte consenso. Que no lo tienen los radicales. Que no lo tienen los radicales. Porque también hay que, en esto poner un criterio de justicia. Sara hace una utilización política de su figura cuando va a definir una lista con sus socios radicales porque sabe que él, electoralmente, en el conglomerado de electores del Partido de Patagones tiene un peso importante. Que no lo tienen los radicales. Los radicales no tienen ni dentro del partido ni fuera del partido. Están en una bancarrota total pero no tienen sentido autocrítica. No nos cuentan qué van a hacer para cambiar el curso de la historia. Pero seguramente vos vas a ver que de cara a la elección de candidatos a concejales el año que viene os van a poner el argumento que solo no somos nada vamos con el equipo de José y ahí van a entrar de vuelta como candidatos a concejales tres o cuatro amigos de los que están dentro del círculo rojo interno del radicalismo de estos tiempos. Pero bueno esta es una parte nomás un momento porque después me parece que hay temas que a la gente desde el punto de vista electoral lo que pasa en el radicalismo le importa muy poco. Lo que pasa en el peronismo en el pro en lo que sea. la gente está pensando en cómo llegar a fin de mes y por eso también de alguna manera en cierta forma los pensamientos políticos o los pensamientos de aquellos que votan han cambiado de manera importante porque ya no votan ideologías no votan por disciplina partidaria ¿te acuerdas cuando antes te decían yo no estoy de acuerdo con esto pero voto por disciplina partidaria ya no pueden decir nunca más en su día no pueden decir ni por una cuestión ideológica ni por disciplina partidaria porque precisamente ya no hay ni disciplina partidaria como así tampoco este te vas a encontrar con que hay este alguna situación que el marque que alguien tenga un perfil natural y que vos lo veas y diga este piensa de esta manera porque muchos de los que una mañana se levantan y tienen un discurso progresista centro izquierda al día siguiente se pasan para la derecha como si nada hubiera ocurrido o van mutando y se van recostando al lado de aquel que tenga un mejor perfil de cara a la gente y cuando no tienen vuelo propio o cuando aquel vuelo propio que tenían en otros tiempos y que este se te pasó tu cuarto de hora y que aunque hayas vuelto a ser gobierno este creas que sos Gardel la verdad que sos Gardel sin guitarra comprate un charango porque ya no te da para guitarra entonces a partir de ese concepto comienzan después los vaivenes de carácter ideológico que te llevan a gobernar peleándote con los que no te tenés que pelear juntándote con los que no te tenés que juntar haciéndote el progresista un día el derechoso al otro y así es cuando el dirigente político termina siendo aquel que se va sin pena ni gloria porque después de lo mucho que supo construir lo derrochó lo dilapidó lo perdió lo entregó por ambiciones desmedidas y personales que no lo llevaron en ningún lado pero eso sí casi todos los que se fueron con la cabeza gacha por la derrota que creían que nunca iban a tener en algún punto se fueron bien ¿por qué? y porque cuando se fueron bien seguramente se jubilaron con un cargo importante o lo que es peor aún engrosaron la billetera y no se sabe muy bien cómo esto es Macuchito Noticias vamos hasta las 10 de la mañana